¿Vieron cómo mira el hombre? ¿Cómo quita la mirada? ¿Y cómo mira la mujer? Hace un paleo y sabe todo lo que está pasando. Señales corporales. Las mujeres son externas en la lectura del mensaje del cuerpo. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellas crian a sus hijos. Y saben perfectamente, cuando lloran, ¿por qué lo hacen? Los hombres no tenemos ni idea. Señales corporales. Señores, señores, por favor, a tomar nota. ¿Cómo se le miente a una mujer? ¿A una mujer se le miente por teléfono? ¿Se le miente por mensajito de texto? ¿O me voy al fondo de la habitación y le digo, gorda, esta noche me voy a beber un asado con mis amigos. ¿Y por qué no lo hago frente a frente? Porque si lo hago frente a frente, ¿qué es lo que hacen ellas? Ser ríen, nos miran y nos dicen, sí, 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 con tus amigos. Las mujeres siempre se dan cuenta. Siempre nos descubren, nos están leyendo el mensaje del cuerpo. Yo conozco mujeres que lo hacen por teléfono. Que le digo que estoy en San Luis, en un congreso con Fermín. ¿Y saben qué es lo que me dicen? Me dicen, sí, 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 pasame con Fermín. Se dan cuenta. Por el tono de vos. Señales corporales. ¿Qué es un buen actor o un mal actor? Un buen actor es aquella persona que lo que dice con el hábito y lo que dice con el cuerpo van por el mismo camino. ¿Qué es un mal actor? Van por caminos diferentes. Señales corporales. Cuando yo ingreso a una sala y me recibe una mujer con una única larga frente a una mesa con una bola de cristal. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está leyendo el mensaje del cuerpo. Y sabe todo sobre mí. Y yo todavía no empecé a hablar. Y sabe si tuve algún problema económico, la muerte de algún pariente o algún desengaño amoroso en los últimos 15 días. Y yo todavía no dije nada. ¿Y cómo lo sabe? Porque me está leyendo el mensaje del cuerpo. Y como acierta, sabe qué es lo que cree ella, que tiene poderes sobrenaturales. Y empieza a leer el mensaje del cuerpo a una velocidad mayor. Y como acierta, sabe qué es lo que hago yo, empiezo a emitir más señales corporales que ella lee. Y sabe todo sobre mí. Y yo todavía no empecé a hablar. Señales corporales. Experiencia hecha en Alemania. En una sala con bebés recién nacidos. Con abuelas y con abuelos. Se le preguntó a las abuelas por qué lloraban los bebés. 87.5% de efectividad. Sabían perfectamente por qué lloraban. Se le hizo la misma pregunta a los abuelos. ¿Saben qué es lo que pasó? Confundían a sus nietos. No solamente no tenían ni idea de por qué lloraban, sino que no sabían cuáles eran. ¿Lo confundían? Señales corporales. Yo tengo un cliente que es tan bebo. Que cuando selecciona a una persona que trabaje con él, ¿saben cómo lo hace? Lo llamó por teléfono antes. Le dice, Juancito, espérame en la puerta que te paso a enfocar con la camioneta. Él sale de su casa y al lado a quien la sienta, a su mujer. Y sale en la camioneta en búsqueda de Juancito. Cuando están llegando y Juancito está en la puerta, él la mira a ella. Si ella le hace así, él se baja y lo entrevista a Juancito. ¿Sí? Si ella le hace así, pone en primera y sigue viaje. ¿Y por qué? Porque le está leyendo el mensaje del cuerpo. Cuando una mujer nos dice, ese tipo no me gusta, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos matamos dando el argumento. Le decimos, gorda, lo que pasa es que vos no lo conocés bien. Ya vas a ver que Fernandito es un buen tipo, ¿no? ¿Y qué nos dice ella? Sí, 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 lo que quieras de Fernandito, pero a mí no me gusta. 93.4% de efectividad. Cuando una mujer nos dice, ese tipo no me gusta, préstenle atención. ¿Y por qué? Porque me están leyendo el mensaje del cuerpo. ¿Saben todo? ¡Colores! Las mujeres detectan más colores que los hombres. ¿Y saben por qué? Porque las células fotocromáticas están modificadas genéticamente en el cromosoma X. La mujer es XX, con lo cual tiene más células fotocromáticas. Y esta es la explicación de por qué. Cuando yo voy con mi mujer, recorriendo un shopping, ella se para frente a una vidriera y que es lo que dice, que linda cruza azul celeste, azul cielo, azul francia, azul persa, azul eléctrico, cinco azules diferentes y nosotros los hombres, ¿cuántos azules conocemos? ¿Cuántos conoces vos? Uno solo. Uno solo, yo también. ¡Uno solo! Ellas ven cinco. Mapa. Mujer sola, en un auto, manejando y con un mapa, ¿saben qué es? Mujer perdida. Llámenla por teléfono para que vuelva. Las mujeres lejos van a pasar al revés. El 50% de las mujeres que están aquí sentadas confunde la mano derecha y la mano izquierda. Si uno le dice, ¿es cierto? Si uno le dice que le va de la mano derecha a la mano izquierda, ¿no sabe que van a levantar? Yo me perdido. No, después termina bien. Después termina bien. Tengo un poquito más de tiempo. Yo me perdido llegando a pueblos y preguntándole a alguna mujer dónde queda el club que iba a darle. Y la mujer sabe qué es lo que me dice. Me dice, seguí para allá. Cuando llegues al semáforo, dobla a la derecha. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Y me perdí. Por eso le digo siempre preguntarle a los hombres. Porque me dicen a la izquierda y doblan a la izquierda. ¿Bien? El otro día iba con mi hija. Está perdiendo a manejar, lo está haciendo muy bien. Ella iba manejando y yo iba sentadito al lado. Llegamos a un proceso de calle. Me mira y me dice, papá, ¿para dónde doblo? Yo la miro y le digo, para la izquierda, hija. Estábamos ahí en el cruce y por segunda vez me mire y me pregunta, papá, ¿para dónde? Para la izquierda, hija. Estamos en el cruce y por tercera vez. Me miro y me pregunta, papá, ¿para dónde? Para allá. Porque si le decía para la izquierda, no sabía para qué lado tenían que doblar. El año pasado, esto es real, experiencia de vida. Estaba iniciando la charla para un grupo de empresarios, un servillero muy importante de la Argentina, solamente 14 directivos. Habían invitado también a las mujeres que trabajaban en la administración. La reunión era el tenado tuerto. Estaba programada para las 10 de la mañana y finalizaba con un almuerzo. A las 12. 10 y cuarto, se me ocurre preguntar, perdón, las mujeres que faltan llegar, ¿vienen juntas? Me dicen, sí. Y vienen en auto, sí las tres. ¿Y tienen mapa? Sí. Arranquemos, le dije. Arranquemos con la charla. Llegaron una menos cuarto, cuando estaba casi el postre. A las 12 y cuarto llamaron, desde otro pueblo, desde tres cuartos, se equivocaron de su mamá. No encontraban la calle, se equivocaron de lugar, al mismo tiempo. La mujer tiene la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. El hombre no puede.